Oiga, se ha preguntado por qué a veces está tan caro el limón y no es porque falte el producto. Miren, Michoacán, el crimen organizado no da tregua. Ahora productores de limón aseguran que son extorsionados por bandas criminales que les exigen dinero para dejarlos trabajar. Las autoridades afirman que no han recibido denuncias al respecto. No, bueno. Va alguien, presenta una denuncia, inmediatamente se dan cuenta. ¿Quién les avisa a esas gentes, a los criminales? ¿Quién les avisa de que fue X persona a presentar denuncia? Presenta denuncia y luego lo matan, lo desaparecen. Ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no existen denuncias por extorsión por parte de los limoneros a quienes el crimen organizado les exige cuotas de un peso por kilo de limón y en caso de no acceder no tienen permiso de trabajar. En los municipios de Apatzingán y Buenavista, principales productores de limón en la entidad, la delincuencia determina las dinámicas de trabajo, incluso qué días se debe cortar limón y acudir a los empaques a la venta. Lo que yo he escuchado por allí, el que dice mañana se corta, mañana no se corta, creo que son ellos, ellos, esas personas que andan por allí. Según versiones de los limoneros, quienes prefieren no dar declaraciones públicas, en los empaques y campos conviven con los extorsionadores, quienes vigilan la producción del día, de lo que depende el cobro de piso. Ando una persona viendo ahí cuántos kilos compró el empacador y el empacador de allí le tiene que dar ese dinero a él y a esa persona pues se lo lleva a sus jefes, a sus patrones. Ante la falta de denuncias, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, acusó a los productores del cítrico de encubrir a los extorsionadores, a pesar de conocer el riesgo de vida que corren los limoneros. Porque si no, pues estarían encubriendo, fíjate nada más, bandas de delincuentes estarían encubriendo a sus propios extorsionadores, que eso sería muy grave. Entonces el estado está actuando y mi mensaje será ese, a que también, porque me informa el secretario de gobierno que no han querido reunirse los productores, entonces hay algo muy raro, muy extraño, dirigentes estatales de partidos reconocieron que no existe capacidad de los gobiernos municipales para enfrentar al crimen organizado y las prácticas de cobro de piso, por lo que consideraron desproporcionado demandarles que denuncien el delito. A mí, cuando me secuestraron, me decían que denunciaran, y yo, yo todavía quiero vivir, me decía Osorio Ochoa, denuncia, ¿y tú vas a venir a cuidar? Entonces, de alguien que pareciera que no pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo le exigues a un productor que haga eso? Pues sí, a todas las madres que andan aquí en la cama tapitada, allá en la luz, que en la oreja. Ante la desesperación de los productores limoneros, colocaron de manera anónima panfletos por diversas zonas de la Tierra Caliente, evidenciando las presiones del crimen organizado. Nosotros tenemos carpetas abiertas con antelación. Seguramente se seguirán abriendo más carpetas en la medida de que se tenga conocimiento de los casos. Este tipo de investigaciones requieren mucho trabajo de gabinete, mucho trabajo de inteligencia. No se trata solo de agarrar el último eslabón de la cadena delictiva, sino ir por todo el esquema con el que están operando algunos grupos delincuenciales. Los productores del Cítrico señalaron que el corte y empaque siguen sin restablecerse de manera normal. Para Imagen, Amanda Bautista Rodríguez.